20 cosas que no sabías hace 5 minutos ¡Impresióname! ¿Estás harto de los mosquitos? ¡Ah, la verga, sí! ¿Por qué no te los comes? ¿Qué? Son una muy buena fuente de proteína Esto es lo que hacen algunas tribus de Tanzania y Kenia Mira cómo los atrapan Ok, me decepcioné Pensé que me iba a dar un remedio para los putos mosquitos Que ahorita en mi departamento sí me han hecho mierda Pero... Los secan y les dan forma de carne para hamburguesa ¿Qué? ¿Qué? ¿La probarías? Sí Sí lo probaría Sí lo probaría O sea, si me garantizan que no me voy a enfermar Sí Todos los autos que has visto en tu vida Empezaron siendo un modelo de arcilla No importa cuánto haya avanzado la tecnología Y las gráficas por computadora Las marcas automotrices construyen modelos de arcilla de sus autos Para ver cómo lucirían en la vida real Usan un bastidor de madera y espuma En donde moldean y esculpen con arcilla la forma del auto ¡Wow, qué loco! Pueden llegar a costar cientos de miles de dólares ¡Y no mames! ¡A la verga! ¡Wow! Así es como funciona la máquina que organiza los bolos ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué? Así fue como grabó ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Yo no lo sabía Así es como funciona la máquina que organiza los bolos ¿No los hacen los castores como en los Simpsons? No, güey Como en Malcom Absolutamente todo está hecho de jabón No me gusta No me gusta No me gusta ni tantito Mira el resultado final No, güey Si es un jabón se va a gastar, güey Por ser súper verga Y hablando de jabón En este video microscópico Podemos ver cómo este destruye los lípidos en las membranas de una bacteria ¡Ah, claro! Sí lo vi Cuando se va la luz o el internet en Uganda Las personas juegan a este juego ¿Qué es eso? Así es como se pegan las ranas a las superficies Parece que tuvieran pegamento en el abdomen ¡Mira su pancita! ¡Ay, se aplasta, pobrecita! ¿Te imaginas estar al mismo tiempo en el día y en la noche? ¡Oh, guau! Pues esto solo ocurre en algunos lugares del planeta En condiciones específicas ¿Dónde es eso? Es llamada Terminador o Zona Crepuscular ¡Guau! ¡Qué loco, güey! ¡Uf, qué chulada! Aquí puedes ver los lugares en donde puede ser visto este fenómeno No, pues no nos toca, ¿vea? No nos toca En Amsterdam hay cuatro veces más bicicletas que coches Confirmo que sí Así es como llevan a los niños a la escuela Usan bicicletas en lugar de camiones escolares Bueno, eso no es una bicicleta Esta persona inventó un popote de doble vórtice Se ve sorprendente Pero realmente no sirve para nada Esperando casualmente a que llegue el tren Si tienes una impresora 3D Puedes imprimir las partes Para hacer un zootropo de luz Una máquina óptica que hace girar a una serie de imágenes Güey, me dio mucho miedo el otro día Espero no lo tomen a mal esto Ni nadie se ofenda Y si ustedes saben que se ocupan ayuda Saben que mi chad es una opción Y si no tienen nada Siempre buscan ayuda Pero, güey, me dio mucho miedo Que para los que no sepan En Nueva Zelanda Ya se hizo legal La... ¿Cómo se llama? Ahí iba a decir Procastinar No, no es eso ¿Cómo se llama? La eutanasia La eutanasia Que es, pues vaya, el derecho a matarse ¿No? O sea, literal es eso El derecho a matarse Acabar con tu vida Este, se hizo legal la eutanasia Y resulta ser que sacaron una cámara O sea, como un sarcófago o algo Donde te metes Y a los 30 segundos te mueres O sea, no sé cómo funciona No te corta el oxígeno No te ahogas Sino como que te vas durmiendo Así poco a poco Te vas durmiendo Te vas durmiendo Te vas durmiendo Te vas durmiendo Hasta que ya no despiertas Te mata Esa madre te mata en 30 segundos Y vi un TikTok Que esa madre Se supone O sea, no era un TikTok Más bien era un TikTok Pero de un reportaje Que había salido En las noticias Que ya son públicos Los Ya son públicos Los planos Para imprimir esa madre En una impresora 3D O sea, a la verga Sí, sí me dio miedo Güey, me dio miedo En cuanto lo empecé a ver Lo quité A mí me dio cosa Entiendo que algunas personas Pues ya están en su derecho En otros países Pero a mí Me friquea un poco A mí me friquea un poco Este tema Güey Sí, sí está Sí está Está fuerte Está fuerte La verdad Estáticas Por medio de un movimiento circular Mira el resultado Se puede ver Una secuencia En movimiento Ay, qué bonito No lo haría Pero ok Así es como remueven Las grapas de sutura Al ejercer un poco de presión Estas se abren Ay Ay, no mames A mí nunca me han engrapado Pero verga Marca su territorio De esta forma Qué bonito Orina levantando Dos de sus patas En el aire Qué bonito A pesar de su enorme tamaño Y cortos brazos El Rex Se cree que los tiranosaurios Rex Eran excelentes nadadores Pues en Arcadia Nadaban de la verga Podían nadar por muchos kilómetros En aguas abiertas Los cuervos son monógamos Es decir Que solo tienen una pareja Esta pareja demuestra Lo bien que se conocen En este curioso vuelo baile Ay, qué bonitos, güey ¿Qué? Qué bonitos, güey Oh, my God Si no te bailas, ¿sí? Si no te bailas, ¿sí? Lo rápido que se inflan Las balsas salvavidas Una vez que se jala la cuerda El cilindro al interior Libera el gas Inflando la balsa Guau Guau A la verga La velocidad Con la que una tormenta Se mueve Me gusta En el avión, güey Me tocó ver varias veces Este Cómo se ve una tormenta Desde afuera Se ve bien verga Me gusta mucho eso Este es el drenaje Más grande del mundo A la mierda Es llamado el aliviadero Morning Glory Y vacía la presa De Monticello En California Cuando llega a cierta altura Para evitar inundaciones Succiona un millón Trescientos setenta mil litros Por segundo Así se ve Cuando el agua Está en un nivel muy bajo Qué puto miedo Es enorme Qué puto miedo Ahora sabes muchas cosas 25 cosas que no sabías Hace cinco minutos Impresióname, por favor El pasado no me impresionó Esta es la Gauromaida La Gauromaida La mosca más grande del mundo Qué puto asco Puede llegar a medir Hasta diez centímetros De ancho Cuando tiene sus alas abiertas Ay, es de esas verdes Güey No querrás que una de estas Caiga en tu sopa Oh, la verga Qué puto asco Este es el 516 Aroca El puente peatonal Más largo del mundo ¿Peatonal? Se llama así Debido a que mide 516 metros ¿Peatonal? Está suspendido A 175 metros Sobre el río Paiva En Portugal Qué puto miedo Laurence Becker Es famoso por animar Videos en stop motion Utilizando fieltro En esta ocasión Nickelodeon le pidió Animar cinco minutos De un episodio De Bob Esponja Mira el resultado final ¡Soy osado Por el helado! ¡Wow! Así fue el detrás de cámaras ¡Qué talento, güey! ¡Wow! ¡Cuánto talento! Así es como luce El tilopo de la Salomón Una especie de paloma Originaria de las Islas Salomón En Papúa, Nueva Guinea En Papúa Se caracterizan por sus intensos colores En el pecho Blanco Verde Amarillo Mi queridísimo Zaid Napro Amigo, lo lamento mucho Te mando un abrazo muy grande Lo lamento mucho Mi consejo es que llores Que llores Que de verdad Una pérdida hay que sufrirla Pérdida de lo que sea Laboral De relación De amistad Y en este caso En el familiar Tienes que sufrirla Amigo Llórale Saca todo lo que puedas No está mal que llores Sácalo Te va a doler Y va a ser feo Pero de verdad Cuando ya no tengas más lágrimas Por sacar Ahí vas a empezar a recuperarte Poco a poco Te va a pesar y todo Y es un dolor que no se va a ir Pero poco a poco Simplemente se te va a ir olvidando No que ya no te acuerdes de él Pero poco a poco Te va a costar más trabajo Acordarte de él Te mando un abrazo muy grande amigo Te mando un abrazo gigantesco Tienes este chat Para pasarla bien Si es que tú quieres Tienes aquí mi canal Para este Si te quieres cagar de risa un rato Ah creo que puedo intentarlo Este Y si no Pues de todos modos Aquí puedes distraerte un poco Entonces Pues amigo Te mando un abrazo muy grande Mi casa Mi chat es tu casa Entonces pues eso mismo ¿Vale? Un abrazo Rosa La bahía de Fondi en Canadá Es conocida por tener Las mareas más altas del mundo Pueden llegar a alcanzar Hasta los 17 metros ¡A la verga! ¡Qué puto miedo! ¡Ay! ¡Los peces! Si alguna vez te preguntaste ¿Cómo lucirían? Muchas de las increíbles espadas De los famosos videojuegos O animes En la vida real ¡A la verga! Michael Kethudu Te lo muestra en su canal ¡Wow! No sé de qué son Ninguna de esas espadas Pero Esa me suena Esa me suena No sé de qué es Pero a la verga ¡Wow! Esta es una máquina clasificadora Se encargan de organizar Los paquetes Dependiendo de su peso Tamaño O forma Son realmente rápidas Y eficaces ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Te presentamos las cuevas De Meiji Shan En China Fueron excavadas Sobre las laderas Del monte Meiji Shan A 150 metros de altura ¿Encima de qué? En el siglo III ¿Encima del para qué cosa? ¿De quién? Tin Anger ha adaptado Una vara de madera Y varias piedras Para que funcionen Como mando de videojuegos ¿Qué? Ha bautizado su curiosa invención Como el control ¿Qué? Ungabunga ¿Qué? Un hombre que le va muy bien Viendo la manera Como juega ¿Qué? Te presentamos Al Dick Dick Al Dick Dick No entiendo Cómo funciona eso Pero ok Controlo un gaunga ¿Va como para qué? ¿Por qué tiene tiempo libre? Una especie de antílope Que se caracteriza por ¿Hizo la nariz larga? Te presentamos Al Dick Dick ¡Ay! Mira tiene ese O sea como Que no se llama Pito Pito Una especie de antílope Que se caracteriza Por tener dos agujeros Bajo los ojos Estos le dan La apariencia De tener cuatro ojos En total Nah boludo Estoy re nervioso Fíjate Que es prínica cita Escucha el sonido Que hacen Para informar Al resto de la manada Que hay un peligro cerca ¿Imaginas ir a pescar Y sacar dos peces Al mismo tiempo? ¡Wow! Este pez se congeló Mientras se comía otro ¡Wow! ¡Qué loco güey! ¡Qué loco! Este pez se congeló Mientras se comía otro ¡No mames! ¡Qué puta locura güey! Niklas Brass Es un youtuber Que se dedica A crear instrumentos Un poco inusuales Ok En esta ocasión Ha construido Una gaita Con un pato inflable Y tubos de PVC ¡Jalo! Yo quiero Sorpresivamente El sonido Es bastante agradable ¡Qué bonito suena! Así es como si Oye va Hay que ver videos de ese güey A la hora de la comida En una granja de anguilas ¡A la mierda amigo! Güey Si te caes ahí Ay ¿Qué es eso? Ay Guácala 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 His es un talentoso Beatboxer Escúchalo interpretar Con su boca El tema principal De GTA San Andreas Ok ¡Eh! ¡Perro! ¡Hola verga! Si piensas que el ajedrez Era un deporte aburrido Observa esto Timur Garay Junto con la Federación Estadounidense de Ajedrez Llevaron a cabo Esta increíble hazaña ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Un buzo se encontró Con este caimán Descansando En el fondo del océano A unos 18 metros De profundidad ¿Y qué hace un caimán allí? ¡Hala verga! ¡Wow! Mira lo lejos Que el agua puede formar un puente Parece magia ¡Wow! Esto se logra con voltajes altos ¡Ah! En este caso Ah, yo dije Juntaron las aguas Y quedó así Un campo eléctrico variable Fortalece la tensión superficial del agua Al polarizar, organizarla Le da toques al agua Pa' que entiendan Pa' pronto Le da toques al agua La estructura de sus moléculas Ondial's Ondial Es un reloj solar Que proyecta la hora del día Con una sombra Dependiendo del lugar En el mundo En donde te encuentres El modelo cambia ¿Ok? La calitocifala atenuata Es un insecto De los bosques de Costa Rica Me da cosa Pero está bonito El cual conocemos muy poco ¡Mira, mira! Se mueve muy bonito Lo que sí podemos mostrarte Es su curiosa forma de despegar ¡Mira qué bonito se mueve! Ink Meditations Crea increíbles Ah, este lo hizo en TikTok Este güey me gusta Sobras de arte Con la ayuda de tinta Es bueno, es muy bueno Ese fue el que yo vi Este fue el que yo vi Me mamó Tensión superficial del agua Son realmente hermosos y relajantes Síguele en TikTok Me mamó, está cabrón Así es como se viaja en primera clase En el tren japonés West Express Ginga Mala verga ¡Guau! ¡Uy, qué sucaneta! ¡Ah, qué delicia, güey! Tiene cinco habitaciones privadas ¡Qué delicia, güey! No mames Neta, acostadito En el tren ¡Guau! ¡Qué maravilla! Tiene cinco habitaciones privadas Parece un hotel ¡Uf! Vacaciones anotadas Sí, no creo que salga tan barato Cosas que no sabías hace cinco minutos Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más ¿Sabías que los perros pueden... ¡Ah, qué bonito! ¿Sabías que los perros pueden usar brackets? Sus dientesitos Y son brackets chiquitos Por muy loco que parezca Es posible Este es Weasley Su dueña notó que no jugaba tanto con sus juguetes Y que estaba perdiendo peso Al llevarlo al veterinario Lo diagnosticaron con maloclusión Una desalineación de los dientes superiores e inferiores Que le ocasionaba problemas al comer o cerrar la boca Así que tuvo que usar brackets por unas cuantas semanas Estos machos de saltarín azul Parecen estar compitiendo para impresionar a una hembra Pero lo que en realidad están haciendo Es un baile coordinado para ayudar al macho alfa A lograr su objetivo ¿Qué es? O sea, tú dices ¡Hala! Tiene tres Winxmans para ligársela Ok, ok Mira los pasos finales del macho alfa Sacrifican sus propios intereses Imagíname a mí ligando Abarca Juan y pon tú el det Como ayudándome a ligar Y que yo al final Solamente mi paso secreto Sea restregarle el culo Sacrifican sus propios intereses para ayudar a un amigo Esta escultura kinética fue creada por Ivan Black Y es realmente hipnotizante Las ondas se propagan doblando la estructura Un chasquido inverso la devuelve a su estado original Puedes comprarla en Amazon Esta coreografía hecha por Sadek Guaf E interpretada por atletas paralímpicos Fue la forma de despedir los juegos de Tokio 2020 El nivel de coordinación es increíble Si quieres ver el video completo Te lo dejamos en la descripción Esta cabrón Te presentamos a Puffl Una cama de perros para humanos ¿Qué? ¡No! 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 ¡Yo quiero esto! No es broma ¡Yo quiero esto! Una de estas imágenes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Te presentamos a Puffl ¿Puffl? A ver, a ver, a ver ¿Puffl? Pero no es Puffl como los de... ¿Cómo se llama? Puffl Puff 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 Puffl Puffl Es como un Puff ¿No? Puffl como los de Club Penguin Ajá, justo en eso estaba pensando Puffl A ver, mejor... Ahí decía abajo a la izquierda Ahí decía abajo a la izquierda ¿Ah, sí? Una cama de... Ah, Simón, Simón, Simón Puffl Ah, ok No sé si lo puse bien ahora Puffl 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 Espérate Oh, Puffl 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 Es Puffl Ahí está, así A ver Aquí está A ver Ah, pero no tienes los precios en la página, güey Muéstrame los precios, güey ¿7000 baros esta mierda? Ok, ok Sí se ve, es que sí se ve muy cómoda, güey O sea, pero por 7000 baros mejor me compro un pinche colchonzote, güey Sí, no, no mames Sí, no, 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 no Perros para humanos No es broma Esto existe Sí, no, no ¿Por 7000 baros? Una de estas imágenes es la superficie de un sartén de cocina El resto son lunas Ah, chinga Yo puedo, yo puedo Estas imágenes Ese no, ese no, ese no Es la superficie de un sartén de cocina El resto son lunas de nuestro sistema solar ¿Puedes decirnos cuál es el sartén? Yo le tiro al sartén al uno ¿Al uno? ¿O al cuatro? ¿Uno o cuatro? Cualquiera de los dos ¿Uno o cuatro? Híjole, no Sí No, al cuatro Cuatro Creo que voy por el cuatro Voy por el cuatro Voy por el cuatro Es este ¡A huevo! Este no fue difícil tampoco Este es el regalo perfecto para cualquier fanático de Pokémon Chat, chat ¿Qué pedo? ¿Qué pedo chat? Los insectos tienen estructuras en sus alas que rompen las gotas de agua y al... ¿Cómo se llaman? Hirotsuka ¿Y lo venden así? A ver Sí Hirotsuka The Ultimate Anime Shop Ok A ver Ediciones limitadas Dioramas Dioramas Frames A ver Ah, mira Y estos son en cuadros Los venden así en cuadros Yo vi una marca aquí mexicana que lo estaba haciendo igual Diorama Cubes ¡No mames! Mira, contra Groudon Contra Zapdos, güey ¡No mames! Contra Articuno ¡Ah, la verga! Cayo Gre Contra Lugia ¡No mames! El de Rayquaza Súper a madre de Animal Crossing ¡Qué puta mierda! ¡Dragon Ball aquí! Zelda One Piece Aquí Este está chulo Uf, me mama Me mama Me mama, güey Está verguísima En 800 varos No está tan caro La verdad, si lo piensas, es un muy bonito detalle No está tan caro, la verdad Los insectos tienen estructuras en sus alas Que rompen las gotas de agua ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! Y al mismo tiempo Crean ondas de choque Para limitar la fuerza del impacto ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Esta máquina es llamada Happy Cow Y sí que hace felices a las vacas Mira, güey Es un rondillo pa' que se soben A primera vista Este insecto parece muy bello Pero no te dejes engañar por las apariencias Ni de pedo La picadura de la hormiga de Felpa Está en el cuarto puesto En la lista de las más dolorosas del mundo Hace mucho no vemos videos de este canal Que justo es este el que está viendo Este güey se deja picar por insectos Se deja morder por cocodrilos Cualquier animal se deja picar por él Hay que ver esos videos Mañana no, pero yo creo que el viernes En algunos lados se les conoce como asesinas de vacas Sí, 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 sí Así es como se evapora el agua Ay, pobrecita gotita Verga Él es Jakob Schopf Un medallista olímpico de kayak Así es como entrena cuando no está en el exterior Qué puto miedo Me llevaría la corriente y me mandaría la mierda De una película de ciencia ficción Este avión existió Era llamado... ¿Eso por qué? ¿Eso no va a volar? ¿Y volaba? ¿Volaba? Podía despegar verticalmente ¿Wow? Volar como un avión Y aterrizar directamente en el agua Tierra, nieve o... Ah, ok, tiene alas Ah, bueno Pantano Sí, así parece raro, pero tiene alas Ya, ya En esta corta animación podemos ver lo parecidos que son los fetos de los delfines y humanos Madre En las primeras etapas de desarrollo ¡Wow! Por increíble que suene Esta caja de música fue construida en 1785 No mames, ¿y se mantiene así? La han renovado, ¿no? La han restaurado, más bien ¿Sabías que existen las carreras de scooters eléctricos? Son realmente emocionantes No, pero qué puto miedo Alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora A la verga, 100 kilómetros en esa mamada Las vacas no tienen dientes incisivos superiores ¡Ay, pobrecito! En cambio, tienen una almohadilla dental única en la parte ¡Ay, se debe sentir como gomitas, güey! De superior de la boca Que usan para recolectar hierba No pueden lastimarte si te muerden Este es un extinguidor de incendios como ninguno otro En lugar de agentes químicos Este usa ondas de sonido de baja frecuencia para apagar las llamas Vale, sí, no lo quiero El tema de Super Mario Bros Interpretado por dos bobinas de Tesla No mames, está delicioso Las bobinas de Tesla El 17 de mayo del 2022 Pebble se convirtió en el perro con vida más longevo del mundo ¡Veintidós años! Tiene veintidós años y contando ¡Veintidós años! ¡A la verga! ¡Veintidós años, güey! ¡Ay, este tipo de cosas están bien bonitas y me deprimen! Uno, porque mira, ya no tiene luz en sus ojos, güey O sea, ya no ve completamente nada Pero... ¡Ay, güey! ¡Me pone triste! ¿Sabías que puedes ver la fotosíntesis de las plantas en tu propia casa? Si pones unos coches en unos pobres de espinita Y luego pones esos coches en un agua que tiene una soda de baking soda Así que tiene CO2 en el lugar Luego cuando pones una luz en esas hojas Las hojas van a empezar produciendo oxígeno Y eso va a hacer que los hojas fluyan en el agua ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Veintidós! ¡Guau! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito está eso, de verdad! O sea, experimento de biología, pues Steve Ritchie es la legendaria voz detrás del Finish Him y Fatality en el Mortal Kombat ¡No mames! ¡Finish Him! ¿A veráslo? ¡Fatality! Escúchala sin ningún tipo de efecto ¡Fatality! Fall is victory ¡Finish Him! ¡Ay, amigo! ¡Fatality! El Fatality no me gustó Fall is victory ¡Finish Him! ¡Le sale igual! ¡¿Él es la voz?! ¡Oh, su perra madre! ¡Guau! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías! ¡Que desconocías hace cinco minutos! ¡Bues sus���itos! ¡Ahora!